Mira una P.O. No, no creo llen de P.O. Uy, si hay una copia... Uy, si hay una copia... Me voy a poner en mi para hacer la copia. Me voy a poner en mi para hacer la copia. Estoy en mi voz, o por favor, guarden sus payasadas para... Ay, estoy mal parida. Guarden las payasas y saquen las. A huevos. A huevos. Muy grande. Uy, uff. Voy 6, 5. 4 es tuyo, H1. 5 es verdad, H1. Ah, no, es H1 muerto. Voy 2, L1. 5. Ok. Me cubro 5 muerto. Voy 5 todavía. Muy top 5. Si. Rebuffeo. Eh, me quedo, me quedo porque hay dos de ellos. Ya voy sexta. Puedes tomar atajo para dar espacio. Es que me gana todo, soy buenisima. Bajo me de fuego, porque... Voy 3, te siguen ellos, H1. Cuarta, te sigo lejos. Voy a tirar verde aquí, cuidado. Voy séptima. Un huevit. Es buenis. No, ueno, oeno. Una multiva. Voy 2. Bueno, fui un bello pro si másdinamente un pero estaba muy bueno. Muy por Munuzpen que no tengo. Motaron, se me quito la multias. Bueno. Espera, JB, no me pase. No, 76. Me tiro. Venite. No, me tiro, me tiro o. Me tir Значит. Me arrapé. Me va a sanar los Keys, van ellos. Voy a rotar la... No, es el bello. Era él. En личo. Atajo de dos, un cerro. Ya No tiene Estrella Ay, escucha, lo veo 8 balas en la cama No tiene Pau, sigue Martin, Lucer, bala en el puente Cuidado que hay alguien contra Ferda en el puente Ya, nada, nada Tranquilo, voy Voy en bala Atrás tuyo, el en bala Voy a hacer el fail Ok No, nada Tienen rayo, tienen rayo Tienen, justo rayo Ah, tenemos ese perro ahí Que usa, tira, tira, tira Te motiva Atajo de 3 Le salió, pero sin tener distancia No te pate Es muy motivadísima Ah 8 Bueno, top 3, 5, 8, 11 Motivación 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 F Fue mala, fue mala, cuida, no estaban a nada de distancia Y les salió Ah Empecé con mi sauner Que este es tu segundo alejo, no? Si, que segundo? Tuberías Ay, botella Estamos en la semana de tuberías Así que hay que ser Cuando salga hay que aprovecharla Que me gusta ahí El botoncito Que jueguen mañana, que sea usted Si Si Contra acá Contra acá Ya está Estamos motivos Es lo importante Los animos Recuperamos todo nuestro honor Perdí la semana pasada Ahí si Ese micrófono de él está potente Si? Suena como un boquito aquí Pero bájale, baja el volumen por Personal No se me refiero No potente sino Ahogado Ahogado Voy derecha, derecha centro Ya Voy ¿Te gusta el ahogado alejo? A huevo Y entonces? Eh, espérate Más respeto, más respeto Respetame Te tiro en roja Te tiro en roja Voy uno Te tiro en roja Mataron Si Tienes dos Pero nada me voy a quitar la motivación Ninguno Ah ya No voy a decir Voy cuatro ¿Tú borres él o te quedas? Voy tres Sí Ya Vamos para Voy 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 cuatro ¿Quién es este Wario? Eh Ellos En el doble alejo En el doble En el doble Debo banana en el doble Remonta el chile Bananas por el lado izquierdo Bananas por el lado izquierdo Ya está cubriendo Uy Ok Tira de fuego Voy por tu esqu... Eh... Atrazo Ah, ch... Ah, no, 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 no No, 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 no Voy cuatro Tres Tres Atajo de tres El tercero tiene bombas Cuidado, cuidado, cuidado Atajo de siete con spray A ver, me va a matar A ver si lo mato, a ver si lo mato Voy dos Oh, lo mataste hace semanas, bueno, mal Es motivada Menos mal, menos mal, corre, corre, corre ¿H por dónde? Ah, el atrás Ya, vale, vale A mío por acá Vale, vale, te siguen... Voy 2 No atajo Azul, sí por derecho ¿Puedes también de tripas? Voy a empezar a remontar chiquillos Voy, tengo... No hay en serio paso, Bren Dejo bomba por derecho Atajo Alejo Duele Dejo Marto, Marto se mete Se mete uno de ellos Me voy el otro lado Alejo Buena, buena, buena ¿Qué tiene Alejo? Luna roja, en el derecho Sigo Plata no cerramos Caio Uso bocina, cuidado Marto, cuidado Te tiramos Buena, buena, buena Me voy el otro lado Top Top 3 4 6 Top 4, 6 Top 4, 6, 9, buena Si me gusta Maizu Que quieren arriba chiquillos ¿Piraño? Hasta la saluda Vale, vale, vale No escucho eso Daco Es raro eso, porque junto con la bocina y no... ¿Para quién va a salir? ¿12 H? Si, puto H Igual te ganó H Entonces Saco mi pita H hoy día Ojo sea... En PH anda tóxico Es que en PH no lo... No lo dejan ser muy tóxico, entonces por eso No, en PH soy más... Soy más tóxico Voy a hablar su... Voy a hablar en inglés Pueden sentarme para... ¿Te doy cuenta? Ah, bueno, voy así Vean, esto voy a intentar correr Ya Es un mantra Voy por monedas del... Voy por monedas del... Te sigo más Vale Eh... Voy por el izquierdo a Dios, voy por el izquierdo a Dios Voy por el izquierdo a Dios Voy por el izquierdo a Dios ¿Quién me sigue? Ah... Yo, 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 yo Dana y yo, es por ser 100 H 100 H 100 H 200 H, de verdad que no tengo No, 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 no Perdón, dejo doble a Dios ¿Voy tú? ¿Voy tú? Perdón, Martín, perdón Voy un hombre No, no le puedo en mentiras Debería Atrapado el izquierdo Segunda Vale Estamos top 3 Me mató Se tiraron Estoy bien Le pasaron Le hice mal Final Me mataron, con ¿qué? Ah, con un ladrón Eh, voy 8 Es igual a esbo Vale Tienen bomba en cuarto Voy a ir a actuar aquí por izquierda, por el medio de segunda No sé por qué se pienso que es el Jota, a ver si por qué No, te aviso Te aviso si voy... Voy bien No tiene que ver Uff, esa bomba buenísima se viene a decir Ay, mentira No, 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 no Tienen guerra del cuarto Mi guerra del cuarto va a actuar mi aspecto Azul Es la última que... Vale, no te metes Ay... Oye, está lista, pero... Además, que todo por dios No, también es por dios Bueno, bueno Bueno Bueno, poco Palo, bueno Me veo que es el de esta segunda Nadia, yo me iba a matar la bala Voy a actuar mi por izquierda, chiquillos de segunda Vale Vale No, pero bueno, aquí tengo ¿Quién va a tres? Eh... Ay, no, 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 no Con planta Debo poner la bomba ahí en la meta Tengo que matar a chiquillos Vale, aquí La planta va a ser Jota No sé Uno, cinco, siete Nueve botón Once, doce Qué asco de pista ¿Cierto? ¿Ves, cabrón? Pero hay que practicarla Pinche planta Eh... Eh... ¿Royal? ¿Está bien? Eh, sí, si quieres ¿Ya? Sí mejor Energía, parece 에도 Ay... Aliación Nunca había estado tan motivada Jajajajaj. Mañana tenés que estar igual. Yo diría que mañana. No, mañana es otra historia. ¡No, vos الص вин appreciated! No, mañana igual. ¡Todo es cuestión de actitud! Hola Chichi. ¿Qué si no ganamos chavo torneo, así que nos nos queda mucho? ¿Y cuando empiezas las temporadas de Emekou? Fin de México. El 29 Aguajevé. ¿Busco rayos? Eh... solo si se quedan, si no corre Espera, eh... ¿Tú creen con qué ruedas va? ¿Azul o rojo? Yo a Azul Gracias Me acabo de dar cuenta que él va con... El cubro de 3 Si Eh... Quinta No sé que me pegó Una roja que tiraron... alguien tiró Voy a perderlo Bueno, mamá Si, no la agarré No, ya no Ok, estás bien Mato a uno... El otro te va a atajar Vale ¿Bus de 12 puedo? Así con rojo a Marta A ver si lo paso lo maten Lo maten ya, justo Atajo voy séptimo Vale, voy 3 8 Tengo que jugar 3 Ah, ya no he explotado ahí Ah, sí Estoy falla Voy 6 Muy bien ¿Qué te va a atar? Me matan Marta, ¿no? Ah, ahí hay otra, ¿no? Ah, estamos por 3 Ok No, 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 ya no No, no, ya no, ya no No, ya no, ya no No, no, ya no No, no, no No, no, no No, no, no No hubo habéis dicho Pau No quedaría por eso Es que no sabía que hay 10 Como había un barrio arriba Marta, yo estoy en plata Muy 6 Muy 7 Te siguen con Boomerang en L Hay una planta Yo, 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 yo Yo voy en 4 Y no me arrastaban Van con Boomerang Fui 9 Deja, a Platan cerrar Te sigo Marta Hay Platan, a Platan Te sigo H Soy Boomerang Soy yo, fui yo Pau Usa la estrella Avísame Pau si me cubre Y a ver si me pasaron, me hicieron Nah, me dejaron Boomerang Uy, hay Plátano por izquierda Uy, hay Plátano por izquierda Cuidado Soy 6 Soy tercero Atrás soy yo Eli Vale Tengo azul Tira, 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 tira Tira, 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 tira Me robaron 3, Hongo Ya sigo J2 Que no lo sigo No, 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 creo Me salen 3 verdes 2, 3, hacemos 3 2, 3 Sí 4 6 9 9 10 2, 4, 6 9 10 Bueno Le dieron casi todo a él No te matarás Sí Con un Boomerang Pero nada me va a quitar la actitud No, te preguntamos los dos y el tema todo Podemos ir Kala si quieres No importa Todo es la actitud Entre Kala y Mina Mantienen Kira en Kala igual Y Bote Kala Ya En la Chihuahua No te agreremos Mina o Kala Oye putan tocas Dany importa No importa Tu Tareo 4º seguiré Alejo No te atreves Kala Aeropuerto está lejos Yo no te atreves Kala No, Tareo 4º Te voy a ganar un tantan en el trasero No, no veis que se motiva Yo estoy motivada, no sé de quién habla Motiváis Ok, como en los españoles Hoy día fue un día Hace rato que no teníamos un one game oficial Hace rato que no, sí, no nos motivábamos Sí, no como otro que está con el internet del Burger King ¿Qué? Yo hablo en el eco Si me caí como tres veces, está marrón No, está el H Yo estoy 12, cabrón Ok, pues, ok Voy 2 Voy 2 Voy 3 La bala a mi El 2 y el 1 Me salió entre 4 y más de 3 Ok Uso long Tiene bomba Tiene bomba al 6 Dejo plétanos Sí Ok, voy a estar Te sigo lejos Vale Tengo bongo en caso de F Bongo Tiene bomba aún no pido A ver H H Delante de tu y tiene bomba Buena llenadora Para que puedas pasar Ok Dejo plátanos cerrado Uy, a ver Te sigo en 3 Verde Hecho Recurso ¿Cuál es el 3 de tu y margen? ¿Cuál es el 3 de tu y margen? ¿Tenías el hongo de segundo ítem? Sí Me roban ¿Y por qué usaste el volando? ¿Cuál es el azul? Al que va a un 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 Pero no hace el lapso de tipo Te lo pido No lo acercamos mucho Ay, ay, ay Quítale el doble Sigo 2 Una de random hacia delante Cuidado el Esa es fantasma 5 en la estrella Chucha, pelota Hay un plátano cerrado lejos Cuidado Uy, murió con la bomba La mataste La mataste La mataste Sigo 2 Alguien save Yo voy 9 Decida en verde Si Lo veo Antes de la mate Voy cerrado Dale, dale, dale Dale, dale, dale Va una Muy portable Muy portable Derecha, derecha, derecha Simple Tengo un bub ¿Puedo usar bub? ¿Puedo usar bub? ¿Puedo usar bub? No va a ser muerto Va malaaa Voy 5 No, me empujo Es que lo matan en el Ya, por tonta Cuidado, una base Cuidado, una base Un max, voy a un huevo No puedo Los huevos Me mato 6 7 Creo que ganaron 1, 6, 7, 9 9, 11, 12 ¿Qué te pasó a lejos? No, es que me frené para tirarles una bomba y pues me alcanzé la explosión Hijo No, pero me abro para que las traigan ¿Royal? Sí Vale La verdad es que voy a poner mi 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 antiguo Mi El Mi Nutricionista El Mi Nutricionista El Mi Nutricionista Yo no ocupo el 20 Por si acaso El Mi Nutricionista 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 Buenas, buenas Glarus ¿Cómo anda? Saluditos Gracias por pasar El Mi Nutricionista Yo a ti le doy Ivan Ah ok, y esa era nuestra ex capitana Sí wey ¿Nuestra? Guas 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 Me cago Ya, momento serio Ya Voy 3 2 Toma el doble Voy 2 Eh, voy por doble Ya, voy por 8 Ya, yo no tomo 2 Me matan a lejos El Roja es el 3-0 Ah, la está atrás Buenísimo Tira la anterior Por mi si ¿Alguien atrás? Ya, ya, ya Ay, ya, ya Corro entonces No va, ni un vertu ¿Qué puede ser? ¿Te seguimos? ¿Qué pasa? ¿Quién va, va? Yo voy de uno, yo voy de uno Vale, sigo Ay, pero bueno porque no... Yo voy con 3 vertu En 3, en 3 Yo Me guardo lo mismo Mateo de 1 Pasa... Vale, voy a abrir... No, F Tengo gocina primerite número Llego de segundoite Estrella y bala de 7 Nada, 3 a H Es a JB Tranquilo, tranquilo Me activo No hay RAE ahorita, no hay RAE Me activo otra vez Voy a abrir el 7 Tengo la azul Lanza, banana cerrada para volar Cuidado, lanza Me voy a pegar la azul Tengo estrella de cuarta Me activo Voy a volar en 3, 2, 1 No, no tienen nada No tienen nada Me activo otra vez Igual menos Así que yo... Ataja Quiero hacer bomba Sí, atajo ¿Quién cuarta? Ah, macho Dejala, déjala Dejala, déjala Tengo a 3 derrotes Puedo, puedo, puedo La bala de... Top 4 Top 4, 6 Me bajen con... La bala de 6 F 1, 2, 3, 4, 6, 9 Estaba muy pretente, llegué a estar como quinta o sexta con estrella de ala Y rotaba y me salió estrella de nuevo ¿Qué quieren para top 4? ¿Qué quieren? Arte acuático La guarda va relativamente bien Me han pegado harto Susi y me he equivocado mucho Eso también por otro lado He cometido muchos horrores que no debería cometer Pero igual vamos con equipo fuerte Así que de no pasar nada raro no deberíamos pasar susto Pero OB siempre nos causa problemas en la amistosa Así que el resultado es un poquito engañoso por ahora Sí, él Mejor así no relapse No tengo a mí Eso diría Pero no fue tan justo Porque íbamos recién en la 6 No voy a dar a más, vamos a pingar justo ¿Cuándo quedamos? ¿Al próximo? ¿Contra DPK? Híjole Pau, ¿te queda o corre? Te quedo Ya, me voy a la última Ah, no, que es el H Sí, 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 corro, corro Van ellos, tercera Me metes ¿A quién le llegó? Van segundo Ay, en verde Voy quinta Te siguen con verde lejos Con verde Te la quito Te sigo Te sigo Estoy lleno Vamos a dos Te sigo lejos ¿Vale? Vale Te sigo, barro Te sigo Voy bien, voy bien Para la noche Ay, pero hijo Viene Bala ¿Qué pasó, Pau? Te voy a tener un crack No se cree ni en él Voy a cuatro Te freno Si lo quieres Por mí sí Por mí sí Me robaste tres verde Voy a uno Voy a cuatro ¿Tienes algo así? Yo estoy en segundo Me meto yo, Alejo No, tú yo Vale, vale, vale Voy de gisimas Alejo, menos Se vi tres verde Vale Muy tonto Te sigo Hola Reba Sexto Buenas 1, 4, 5, 6, 8, 12 Que locos Confirmo Ya Abren a la 05 La próxima Nada Si estamos bien Por ahora Así que Está bien ¿Está bien con aeropuerto? ¿Yo? No, no, no Ya, ya Hace rato No la Como quiero Como quiero mucho Alejo No, no, no No se da culpa No me da suerte No se pierde aeropuerto Yo necesito un tecito En mi vida Está remojado Con canela De hojas Hay canela Podría ir a buscar No, no, no Gracias por la idea Voy a hacer monte con canela Con canela Igual Qué buenísimo Horchata Dijeron ¿Qué? Horchata Sí, con canela Mañana tomaré eso Para quedar así Motiva Ay Estoy en chiste Estoy en chiste Prima Doña Comedia A falta de lobo Tenemos la pauta Y voy Hacen con roja Pachi No sé quién le pegó a Marto Pero murió Mejor de uno Voy doble Sigo uno Voy segundo Voy cubierto Voy Siete con plátano Era de cero ¿Quién va a siete? Es bello Y ese banano Banano es medio Cuidado Por el verde Tiene roja Vale No me orden 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 No agonisco Porque no Miedo Voy por amarillo Voy por amarillo Se me escapó Me mata Está bien por amarillo Estoy quinto Voy yo Voy chico Pasó una mina roja Vamos a ver Sí Ellos van a uno con roja Quieren bien al lado mío Ellos No Me mata Voy por amarillo Voy por amarillo Voy a amarillo Voy a amarillo también Pasó Yo sigo con Uy casi se mataron Ni a otro Un cuatro Un cuatro Voy por dos Me mataron No, 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 no No, no, no No, no Por misil Por misil Un cuatro Un cuatro Un cuatro Le robé la doración Seca Tiene doble Proxy Un seis Un cuatro Un cuatro Un cuatro Dejo banano en el Un cuatro 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 Estaba bien, bien cabrón A ver vos Al final la Alejo dijiste que se la había comido el moro de ellos, ¿cierto? Si, el chango, que último Para evitar caer en la desgracia me fui por el normal Y me dije que dormía que doce O sea, tenía ahí para pasar Si, la verdad, podía ir... Podía ir muerto Preferís no tomar el riesgo, ya tomé el riesgo, eh, ¿no? No, 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 es que lo tomé yo por eso No, no Es que si no, no iba a recuperar muchas posiciones Creo que gané, ¿no? No, 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 no Si se queda la Ingwar me freno, ¿eh? Poco Pero la otra de acá Che, no, no está bien Oye, otra vez la mato, otra vez la mato, otra vez la mato Engañar Un por doble Un por doble, un por arriba Voy 5 o 6 por ahí Me cubro en dos Lo mataron Si No sé que me mato Gracias, Alepho, el tercero Demoraste 4 años No, ah... ¿Te puedo tirar roja, Alepho? Si, tira Te sigue con estrella Alguien se fue por abajo Me mató Bueno, ellos Si, no voy a ir Voy en mana, voy en mana Acobro usted, Alepho Ok, ok Acobro Lejó bananas de Raku, digamos No, 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 se lo comió No, se lo comió No, 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 se lo comió No, 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 se lo comió No, 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 sí, no Usaron red Tengo radio Tengo dodge No, no hay nada No hay nada Alejo Cállate Pa' que no... Si Ok Te digo Rándome Te siguen ahí llevar Eh... 3 2 1 Ya Quedaron muchas cosas sueltas Antes de la meta Cuidado si te digo Voy 1 Voy 4 Quedate Hay 3 Tiene rojo Uy, cuidado Ve como va la élite Ya No, pero mierda Me cobro No, me arrebentaron Voy 8 Ay, me llevaron Voy 8 Ay, me llevaron un alto Dale, dale, tenía espacio No Quédalo 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 el culero Voy doble de 7 Estoy muerto Me activo Estrella Voy a atacar de todo Te mataron No Ay, no Ay, me dio caga con la azul Me pegó la azul 9 1, 2, 4, 5, 7, 9 Esto es retro Crumpo Volcano ¿Verdad? ¿Nada mal? Bien ¿Verdad? ¿Verdad? Es casi un top 4 ¿Qué quieren arriba? ¿No tenemos parque acuático? Dale Va A la Che no le gusta parque acuático Odio parque acuático ¿Qué sería? ¿Más que Chip Chip? Los dos igualmente ¿Y por qué odias Chip Chip? Los pinches carguejos no me dejan Es como el pescado con cura en prado Yo creo que el mismo odio El pescado El pescado El pescado Y cada vez que juega Cada vez que lo mueve a ese pescado Ay ¿Qué es? No mentira Pinche curo Puto curo Nación Que vuelva puro No está Está rehabilitado Está rehabilitado ¿Quién se ha quedado? Me quedo Yo me he quedado Me he quedado también Vos dos Ok Upsi Chinguinante Que practicar la salida Es que practicar la salida Es Ese es Mario Caroni Me matan el No mataron No mataron ni No mataron ni Si Es peligroso Uy Voy quinta Manda Es buen ¿Para anás? ¿Dónde 5? Por mi 6, por mi 5 Para mi 5 Tengo una espécima combinación Dorada bala Si, pero ya gasté la dorada A lo mejor lo tiene Verde robando Tiene azul, encima tiene azul Están exprimiendo el fuego No!!! Si, si, tranqui, tranqui, fue mía Te sigo, Juan 2 segundos, este azul se vino a jugar a jugar 2 segundos 2 segundos no 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 traje si me habia matado la azul alejo ah estas 2 6 2 segundos 2 segundos 2 segundos tengo bomba de 4, me basta miedo la gusta creo que tienen porque se guardan ok estoy en strike voy 2 estoy jugando en el camino a la derecha de arriba cuidado de 4 no 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 ellos van no no ellos van uso bocina lo juego mas ahora es un dodge no quiero ah me tordó una lejos no 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 traje alcanza a quedar me paso no no me paso quinta que 8 si subí en el sniffkine 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8 bien encima que se metió justo uno de ellos en el atajo con planta si yo pensé que lo habia matado porque dije que lo habia matado pero no si si murio, murio pero quedo con la planta ahi en el atajo entonces quedo atrapado ok que quieren? ehm minna waru? vale te gusta esa ch voy a dejar cargando un poquito los joycon porque me estan saliendo con matrilla baja cuales te gustan? neobus a kupa a muerco a gba vistas culeras jajaja no tantas como la tuya que van ahhh si ya te voy a ticear mas ahora porque cambie al a lori al control grande que ando? asi que creo que la podio tengo que cerrarme mas en la salida me empujo ahhh ahhh y en 2 me matan al estrellooo ahhh no bueno 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 perdona se tira el si 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 Disculpe Tienen verde Bueno Uy doble Uy doble Uy doble ¿Qué pasó? ¿Ese es tu bache, cierto? Tiene verde Si ¿Qué no se hago? Encontré el verde Yo tengo estancetillo Vale, no Ahí es como lo de no mantenerte Osea, no adelantarte porque van Pura verde Yo también tengo 3 bordes después de Longer Si me lo rom, vale más verde ¿Cómo vamos? Ah, 3-0 3-4-5-6 creo Esas son 9 Miran una verde Uy otra vez Y me mataron a mi Ehh El perro Paso El hilo Porque el hilo No le di, perdón, perdón Ah, come on Ay, lo siento Ah, están tirando fuego Décimo Décimo ¿Bur de 6 puedo? Por mi 6 Si por mi 6 Quitarle la red Ya No sé si usarla Mejor me la guardo Toma el doble Si Si, si, si Voy por bien Voy 5 Voy 6 Voy yo lejos Soy muerto Pero No 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 Corre lejos Corre lejos Se van a ver Se van a ver Se van a ver Se van a ver No, lobito Bajo Me quiero mierda, Mari Un bala No, me pega la bala Estoy fuera Qué última 8 8 Puta la bro Puta mierda No, es que estaban tirando fuego y no me iba a matar Si, güey Qué asco ¿Te alcanzas a llegar la bomba en la meta, Che? No, me lo doyé Brutá Brutá Eh, qué quieren 3, 4, 6, 8, 9, 2, 3 Vamos a ir Puerto Entre Puerto Puede ser Electro también Porque no ha salido Electro tienen todos ellos Vamos Electro Eh, sí Es la p*** Es música ligera Me iría al cerrado, Madre Comprueba que Que no tienes la Porque no te hubiera pegado Que va, Paula Que va, Paula Ay, eh Que no tienes lag Porque si no no te hubiera pegado Ah Creo que la lagosa eres tú Por último si me hubiera pegado Que no me hubiera agotado Si ese fue el problema Más que Más que Más que Puedo cerrar la bala Que la vibra al medio No, no se Por la brilla Ah Tengo lag No se Me cubro Eh Voy 5 Tiro rojo Tiro rojo No, en serio Tiro rojo Tiro rojo No, 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 no Voy 3 Con triple ganano Al doble Al doble Voy 6 Si, 6 Te siguen contra el verde Mato Mato Voy 9 Voy 8 Al ojo Te caíste? No, soy yo Oh, se murió ¿Le vas a aparecer? Si, si me saco Me saco Me saco ¿Me escuchen? Si Pero te saco de la carrera ¿Me saco? Si, si me saco Uy, se me saco A ver si Si, si fue el Cri Entrándole Ay, me rompé Oh, no Lo usé H para quitarle Totalmente quitarle Las verdes A Vuelta 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 Pero abierto Izquierda Vuelta 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 Eh, voy a usar la sección Vale Ok Paso de largo una roja No, 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 no Era para matar a la capina Pero tenía Vuelta Vuelta Ahora tengo muchas veces Tercera Chao Se murió Eh, atajo Creo que van dos bellos Sí, lejos Ante Tiene una capa Murieron, creo que sí Ay, me mató Primero No te han entrado Mi voz tiene rayo Mi voz tiene rayo Mi voz tiene rayo Mi voz tiene rayo Tanta 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 Pinta Tanta Tanta Me frené y explotó una bomba Bueno, GG's No, pues se terminó GG's Ah, ya se terminó Era la última Ah, me mamé Te mentes Te mamamos Gracias a los que estuvieron viendo, chiquillos Bueno, ahora viene otra web, pero no hay transmisión Ah, no, sí, el HLAGOZO H, cuál es tú Espérame, deja ver HLAGOZO Twitch, así Sí, no, sí, sí No, los voy a mandar por allá ¿Vas a mantener la transmisión, H? Sí ¿Ale va a ser host? Sí Vamos a hostear al culero Voy a mandar por allá Sí, así que váyanse ahí ¿Qué hora? ¿Qué hora abren? 05 05 Así que ahí, chiquillos Sigan Vale, vale Vale, vale Alejo, gracias, gracias por el... Vale, vale, chicos No, todo bien Bye, se me cuidan, juiciosos Igual, bye Chiquillos, gracias a los que estuvieron viendo Vayan nomás al... Al... Al canal de H Que ahí vamos a tener la segunda war Yo no juego en esa Así que se me cuidan Que estén bien Un abrazo Muchísimas gracias por ver la war Si no están suscritos Suscríbanse Y nos estamos viendo Un abrazo Bye, bye Un abrazo ¿Qué? 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 Tienes... Y...